Adultos, jóvenes y niños participaron ese fin de semana en un recorrido a bordo de bicicletas solicitando a las autoridades competentes la construcción de una cancha mixta en Zenobí. Nosotros estamos preocupados por la situación de los niños de los niños de Zenobí y estamos solicitando una cancha mixta de básquetbol y bolivar porque nosotros como profesional del área entendemos que si tenemos una mente y un cuerpo sano los niños los sacaremos de la calle y la delincuencia quizás no sea un problema mañana. La Junta de Vecinos de la localidad también estuvo presente en esta actividad que busca la construcción de la obra deportiva con miras a disminuir la delincuencia. Se aplaza lo que es la delincuencia y hoy en día nosotros como Junta de Vecinos estamos apoyando esta actividad que es una actividad de apoyo a los niños que es el futuro de mañana y que además también que se unan también las autoridades con nosotros lo que es San Francisco Macorí que lo necesitamos porque esta cancha es hoy necesitamos esa cancha para que esos niños hoy puedan jugar. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.